Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo video para mi canal y si quieres conocer la primera embajada que está justamente por aquí de Estados Unidos, quédate a ver este video. Bueno mi gente, déjenme comentarles que ahorita nos encontramos aquí en San Juancito y la verdad que es uno de los pueblos que tienes que visitar si tú estás aquí en Honduras. Pero por qué, porque de este pueblo hay muchos datos muy importantes, aparte que este es el pueblo en todo Honduras, fue el primer pueblo de que tuvo energía eléctrica y fue también el primer pueblo donde se inauguró el primer cine y les queremos llevar a ese lugar. Aparte de eso también aquí es donde se encontró la primera embajada de Estados Unidos, o sea este pueblo ha sido primero en todo, de las primeras embajadas, hubo primera luz y aparte de esto aquí también se tomó la foto del billete de 500 lempiras que muy pronto se lo vamos a mostrar. Aquí también se creó la primera planta hidroeléctrica en todo Honduras y que se encuentra en pie aún, pero no está en funcionamiento, pero sí se encuentra en buen estado y ahorita vamos a ir a recorrer todos estos lugares aquí en San Juancito a ver si te gusta, pues déjame un like y un comentario, a ver qué tal. Y ahorita nos vamos para la planta hidroeléctrica y déjeme darles un dato muy curioso, que este lugar se mira como viejo, o sea hay muchas casas viejas, casas abandonadas y todo eso y le da como un, como algo misterioso, como algo como un poquito terrorífico, pero llamativo al lugar y por lo que ustedes están observando aquí en esa casa de ahí, esa es la primera planta hidroeléctrica que tenían aquí en Honduras. Y la verdad que es algo muy interesante chicos, y vamos a recorrer el lugar a ver qué tal, pero como pueden observar me parece que está abandonada, miren, ustedes juzguen ahorita acá en este momento para ver, pero para mí se mira como que si está abandonada y queremos ver a ver si podemos pasar para mostrarles más este lugar que se mira súper increíble. Mira, mira, ya hemos llegado, ya hemos llegado. Buah, chavales. Buah, qué increíble. Mira cómo está de viejo esto. Ya. La verdad que para ser la primera planta hidroeléctrica está demasiado descuidado el lugar. Pero saben, es que me gusta porque tiene como como algo así como que tenebroso el lugar. Mira, la verdad que esta planta de aquí, mira, mira todo eso. Me gustaría de que lo conservaran más porque esto es algo muy importante para el país, tener el primer motor que genera energía para un pueblo y por ende fue que este pueblo fue el primero en todo Honduras en tener electricidad. Mira, mira, mira qué increíble, o sea, está súper, súper bonito el lugar. Mira, guau. Déjame en los comentarios si tú sabías esto de aquí, de San Juancito, que aquí se encontraba la primera planta hidroeléctrica. Mira qué interesante, o sea, guau, chavales, está súper bonito. Pero está demasiado abandonado Mira, puedes observar aquí Abandonado Todo esto aquí, abandonado Mira Mire mi gente que ahorita me encuentro aquí con Joel Y quisiera saber Joel ¿Qué piensas en el lugar Que se encuentra aquí abandonado Joel? Pues la verdad que Yo diría que este es uno de los pueblos que tiene Más pero más historia en nuestro país Aparte que está como un poco Abandonado como lo dice Mendoza No hay turismo acá, no hay guía Aquí está la planta eléctrica que debería haber un guía Creo que Al no tener aquí San Juancito un alcalde Ya que pertenece del distrito central Creo que eso también ha afectado un poco Ya que si tuviera un alcalde posiblemente Posiblemente tuviera tal vez Como más influencia para el turismo La verdad que como dice Joel es súper interesante Que ha sido primero en todo Primer pueblo con guía eléctrica Con planta hidroeléctrica O sea aquí también hay minas Que fueron los primeros disfrutados en minas El primer cine de toda Centroamérica Y el primer telégrafo de toda Centroamérica O sea y que no apoyen en sí el pueblo O sea eso está muy mal Pero sigamos con esta aventura Y conociendo más de la historia De San Juancito Y después de unos 20 minutos cerro arriba Que estamos a 1800 metros Sobre el nivel del mar Nos encontramos en la primera embajada Estadounidense aquí en Honduras Y la verdad que déjenme decirles que Para ser la primera embajada O sea estamos en un cerro chicos Se lo juro cerro Cerro Altísimo Y miren Cosa que siempre recalco este lugar Que hay muchas casas abandonadas Se mira como un pueblo así como que abandonado Desde el inicio que llegamos acá Así se mira siempre Y ahorita los quiero llevar A conocer la primera embajada estadounidense Aquí en Honduras Me imagino que Que está aquí verdad Porque aquí Era un pueblo minero Que fue creado En los años 1800 Este pueblo Y mira Imagínate Aquí había oro O sea Era lógico Era lógico de que De que tuviera una embajada Y miren Todo ese cerro Bueno si ustedes pueden mirar Todas esas casas que están ahí Eran de todos los mineros Del extranjero Pero cuando ya Miraron de que ya no había más oro Y que ya no era sustentable Las minas aquí Decidieron en irse Y algunas de ellas Por eso es que están abandonadas Y siguen abandonadas Por lo mismo Porque ya no había nadie Que las podía Mantener Y por ende Si es que se encuentran abandonadas Lamentablemente Ahorita está cerrado Y no podemos entrar Hacia adentro Pero otro dato curioso chicos Aparte de este vistón Que se mira acá Miren Podemos observar Miren Este vistón de acá La embajada americana Era la única Que tenía cemento Y todas se encontraban Hechas de madera Todas las casas En aquel tiempo Estaban totalmente Hechas de madera Y solo esta Se encontraba Llena De cemento La verdad Que es increíble Chicos De que San Juacito Tenga tanta historia Y que no lo sepan Valorar En el aspecto De que De que El estado No le da Tanto Tanto amor A estos lugares de acá Que son tan importantes Para ser la primera embajada De Estados Unidos Como le estaba diciendo Wow Es increíble El lugar está Súper increíble Súper fresco Y ahorita queremos ver Si podemos ir A las minas Aquí en San Juacito Y queremos tomarnos Una foto exactamente Donde se encuentra La foto del billete De 500 lempiras Y si podemos hacerlo Pues ahorita Se los vamos a poner Ahorita en este video Y la verdad Que quisiera Entrar adentro Pero no se puede Chicos No se puede La verdad Que no se puede Pero esta vista Es increíble Demasiado increíble Imagínate Tú dices Ah pero porque La primera embajada Está en O sea En una montaña Que está como De carretera abierta Está como Una media hora Cerro arriba Aproximadamente Pero por qué Porque aquí se movía El dinero Chicos O sea Aquí El oro Era lo más caro Que se sacaba O sea Aquí es donde Alimentaba Prácticamente Todo Honduras Donde sacaban Todo el dinero De acá De todas estas minas Porque estos son Cerros mineros Y la verdad Que tiene sentido Imagínate Esta fue La primera embajada Esta que está por aquí Y la nueva Que es la que se mira Como más O sea Imagínate Esa que está ahí Mira Todos esos edificios Aparecen de La Casa Blanca De Estados Unidos Y esta era La antigua La verdad Que es increíble Saber esto De la historia De nuestro querido Honduras Miren mi gente Miren todas esas casas Que están allá arriba ¿Pueden observarlas? Bueno Ahí están Como les acabo de mencionar Eran De los que Trabajaban acá De los extranjeros De que Analizaban las minas Y todo eso Y por ende Todas esas están abandonadas Y mi gente Pueden observar ahí Bueno Aquí es la parte Donde está El billete De 500 lempiras Que ahorita Te lo estoy dejando Por aquí Y como puedes observar Pues no hay Ciertas casas Pero por qué Porque las casas Se quemaron Chicos Pero mira Le encuentras parecido A la foto Del billete De 500 lempiras Déjame en los comentarios Aquí tenemos Estas imágenes Y podemos observar Eso que mira Y que brilla Ahí Bueno Esa es la mina Que está llena de oro Y la verdad Que está súper interesante ¿Por qué? Porque hubieron Hasta ferrocarril Miren Puedo observar aquí El ferrocarril Que se encuentra Por aquí Bueno Ahí extraían El oro Cubierto de plata Porque los gringos Decían que Solo estaban Extrayendo plata Y no oro Y pagaban impuestos Menos al del oro Y se supone Que es como un robo Que ellos Que los gringos Estaban haciendo Y actualmente Ya no se explota La mina Porque está prohibido Pero anteriormente Digamos que los gringos Robaban el oro Y chicos Déjenme darles un dato Muy curioso Acerca de este lugar Que pueden observar Esto que tengo aquí En mis manos Son los carnet Que usaban Los mineros Para poder entrar A la mina Y con esto También cobraban Miren Y hay diferentes tipos Miren Miren Pueden observar este El rosario Que rosario Ha sido una de las principales minas Aquí en San Juancito Y la verdad Que la historia De este lugar Es históricamente increíble La verdad Miren La verdad Que está increíble Y está 10 de 10 ¿Sabían este dato? Déjamelo en los comentarios Cosa Ahorita me encuentro Con Miguel Ángel Sierra Aquí Que él está al encargado De que si ustedes Quieren preguntar Cualquier pregunta Que deben de hacer Aquí en San Juancito Pues vengan aquí A donde él Que aquí le estoy dejando La casa Y aparte de eso Tiene un restaurante Y nos va a llevar Para la mina principal Aquí en San Juancito Y quisiera que me diera Datos curiosos Acerca de ese lugar Bueno Ahorita vamos a ir a conocer Lo que es La mina principal Desde aquí De la Rosario O sea Casualmente tiene El nombre La bocamina Del Rosario Ya que En aquel entonces Así fue conocida Como la mina Del Rosario Y es algo importante Porque vamos a ir a ver De donde era Donde transitaba El tren Porque el tren Entraba 10 kilómetros De profundidad ¿Verdad? Por toda la superficie Miren Y esta es La mina El Rosario Y No podemos entrar Porque está cerrado Miren La área está restringida Y prohibido El paso Esta mina Que se encuentra Es una mina Que está desde los años 1800 Hasta los 1940 Por ahí Y déjenme decirles Que el dato Perturbador De este video Es que Esta mina Tiene 10 kilómetros O sea No me imagino 10 kilómetros Metidos Bajo tierra La verdad Que es Horrible O sea Es un dato Muy perturbador Déjame en los comentarios Si sabías De la existencia De esta mina Aquí en San Juancito Francisco Morazán Chicos Y déjenme decirles Que aquí en la mina Como ustedes No sé si pueden observar En el video Está repleta De agua Y nos dio Un dato muy curioso Don Miguel Ángel Que esta agua Que sale de acá De esta mina Es la que alimenta Parte de Tegucigalpa Y por ende Es que es prohibido El paso Porque si tú Te metes ahí Vas a contaminar El agua Y esa agua Creo que Las personas Que están en Tegucigalpa Beben De esa agua Y aparte de eso No se puede seguir Excavando Porque la pueden Contaminar Con los químicos Que puedan encontrar En la mina Y la verdad Que es un dato Muy curioso Que espero Que ustedes Lo hayan aprendido En este video Otro dato chicos Que ustedes saben Que ya visitamos Yuzcarán Y que si quieren ver Este video de Yuzcarán Y de las minas Que hay Que es un pueblo minero Déjenme decirles Que primero pasaron Por Yuzcarán Hicieron todo el proceso En Yuzcarán Y se vinieron Para aquí Para San Juancito Es un dato Que a mi también Me gustó mucho Y que se los quiero Compartir a ustedes acá Mi gente Y hasta aquí Vamos a dejar este video Y espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En una siguiente aventura Adiós